Buenas señoras y señores Argentina de Montemais y de Grano Juniors donde se estará disputando la fecha número 5 aquí en el adelantado que tiene la fecha número 5 liga presión de básquet, 21 a 02 minutos está para dar comienzo lo que tiene que ver con este encuentro de la asociación villamariense el grano que forma con la 5 Luchini, la 6 Bergomet, la 7 Fernández la 8 por la Gran Tupán, la 9 es Liga, la 10 es Cérez Maray la 11 Nicolás Fernández, la 12 Nicolás Montiel y la 15 Adrián Pérez hay varias ausencias, dentro de ella la más destacada que vemos que es la de Álvaro Martínez también por lo tanto, bueno, nos apretamos a ver lo que tiene que ver con el aparte partido vamos a ver los árbitros allí el álvaro va por el salto vamos para ver los árbitros allí vamos para ver el doble vamos, vamos para ver el juguete van por el component que es recordar el constructe para el Conjunto Local. ¡Vamos a guardar el lanzamiento! ¡Aquí va primero! ¡Número 10! ¡Viva Pérez! bip, el que tiramos con esa jugada, ahora se porta, rebata Bengarioikkei, y lo剛剛o llena, Lo difundinando, buscando, no perderla la infracción, que termina, plandos veloz. Branshikán saca del costado Martín Targomet Se juega Se le termina En reposición Y acá Va Allí a A lanzar Mirando se supera Los poderes Y Alguien Realmente se la queda Argentino Y La lista a cero Tres tirados Ahí Ahí está Depende de la mano Continúa La ruta La ruta La ruta La ruta Y La ruta La ruta La ruta La ruta La ruta La ruta Ciro hace caer el 7, 6 a 0, va allí el lanzamiento de Pérez, Ciro recupera ese rebote con ayuda de Pergomet, va Branjitán para los primeros dos, Ciro termina con Ciro con el lanzamiento. Ciro, Ciro, Ciro. El 1-0, ciro, se gana el local. Lo que todavía no sea es poder hacer el aro, pero Porta es a, vuelve a ganar esa Pergomet, para la escena, y ahora uno si pierde el tercer ataque. Bien, en el segundo ataque hay una falta que le compra la regla, por lo tanto va a haber buen lanzamiento. Pero no ha podido convertir. ... ... ... ... ... ... ¡Los cantos! ¡Va! El juego... ...el gran lanzamiento... ...es otra posición... ...de Argentino... ...de Montenegro. Departición笑... ...es otra posición... ...es otra posición... ...es otrabb worthwhile... ...es otra posición... ...es otra posición... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Había comenzado perdiendo del grano Aquí es 8-0, 10-0 Y ese modo, bueno, poco a poco con la actuación de Gran Jikan básicamente Ya no se logró ir emparejando las cosas ¡Gracias! Bueno, ahí están volviendo los equipos De verdad lo que lo había hecho aquí en los primeros instantes del juego Por lo tanto, bueno, allí en banco a los Messi Y también a los Messi Fernández, tanto como Federico y Nicolás Y el próximo Perú Ahí vemos la recuperación de Belgrano La tiene guida Todo así para Gran Jikan Para el doble no pudo ante la marcación El cuidador local Por lo tanto, la falta De la falta se va a ocupar A buen Gran Jikan Va con la primera conversión De Gran Jikan Reiteramos La apertura del marcador El segundo Fue del Jikan El primer doble El segundo Lo hizo Miquel Miquel Ahí, estos dos simples De tres de falta De Gran Jikan El partido Jugándose Ahí en el terreno El terreno El terreno de Ahí está Ahí está El juego continuando Donde Vemos Que Argentina Circula El valor Esca De algún modo Así Con Pévere Que es el que Bueno Un 13 Y nada Con el partido En el partido anterior Varios 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 Treinta y pico Había hecho En el partido Varios Montiel Quero que ha quedado muy lejos Pero antes había Una falta que le cobraba La Gran Jikan Va a recoger su juego Va a entrar Nicolás Fernández Por la Gran Jikan Partido muy intenso Mucho desgaste ha tenido del grano muy rápido que lleva adelante argentino de monte maíz lo tiene Pévere allí que se va la pelota de afuera va a responder desde el ataque argentino la marca celosa de ornamentos con la falta que cobra uno de los jueces y quien se va a ocupar es Bofo va a ir el primero de los dos convierte y sube va a tirar dos lo va a divisar en la posición la pelota que vamos a recuperar es el más útil que tiene Pévere de algún modo apresta allí la marca celosa de Montiel allí va nuevamente un lanzamiento que no puede convertir a ver si va el grano llegando a esa zona viene allí tratando de impedir la torre del grano sale el ataque la mueve el conjunto de argentino y una nueva sanción de parte de los árbitros villamariense determina que González se va a ocupar de esos dos tironitos el primero lo convierte luego se apresta ese rebote ahora en la mente Manuel García ahí convierte también por lo tanto el partido que sigue su curso el partido le cuesta un poco más llegar a la conversión Fernández para Lucchini Lucchini para Fernández para comer un fallido grano sin embargo ahí viene la conversión del Nicolás Fernández vamos a volver a ver un partido El partido está jugando aquí, en el tema de Isilogén, 20-26. De vuelta, un enorme entrado por la distancia. Entrado en el banco detrás de la distancia. En este lugar, lo hizo el jugador Nicolás Fernández, que está allí con la distancia del jugador de la distancia. El partido está viendo allí el lanzamiento de... ¡Fuera! 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 ¡Fua! 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 Hola. quedó corta, daba la sensación de que eran tres, pero no. El avión, el cierre, el grano, y ganan el primer cuarto al partido. Gracias. 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 ¡Faltas! ¡Faltas! Vamos a ver el segundo cuarto. ¡Faltas! 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 Si es no vuelvo, ¡Faltas! ¡Faltas! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo entiende nuevamente, está avanzando, pero en defensa está mejor, va el triple con el giro de Arnaz. Tiene el argentino, el grano Marta, el equipo va Martín Fergomet, el alto de todas las faltas, el equipo pide el minuto, el segundo. Un minuto utilizado, por lo delante canso, vaya. 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 Un minuto utilizado, vaya. Un minuto utilizado, vaya. el segundo acto y el segundo acto que tendrán el juego ahí viene Valírez Gonzalez vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar va a ser esa luna con un ejercicio 3.55 minutos 3.55 minutos 5 minutos 3.55 minutos 3.55 minutos 3.55 minutos 3.55 minutos 3.55 minutos segundo acto ¡Solo! ¡Nos viene, muy bien! ¡Vamos! 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 Lo defiende. Lanzamiento de Tres. ¡1-7! ¡Vamos! 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 Convierte... ...y tiene falta. un lanzamiento 21, 25, se pone el juego 3, 3, 3, 3 un lanzamiento argentino y a llevar Montiel en este momento 2, 3, 4 un lanzamiento 3, 4, 5 un lanzamiento 3, 4, 5 un lanzamiento 3, 4, 5 un lanzamiento 3, 5, 6 un lanzamiento 3, 4, 5 2, 3 un lanzamiento 3, 2, 3 1, 2, 3 un lanzamiento 4, 5, 6 3 aguj功 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Fernández bien para... bien para eso esa salida de balón ahí es que viene va a tirar solo que termina quedándose la mano que se lleva solo para el 2, para el 2 el 3 la salida de San Pueblo no se que hace anterior en San Pueblo pero no es que se lleva un solo pingo de tregua en el 3 en el 3 en el 3 Aplausos Aplausos Sale Luchini para respirar un poco Entra Entra Brankitán Y sale Luchini Y sale Luchini Y va a terminar convirtiendo a Brankitán Y va a tener dos lanzamientos Va al primero, convierte, Brankitán Queda uno Un duro Un duro Están finalizando Un segundo plazo 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 estamos 26, 26 ahora está no, me estaba quedando esa actualización perfecto, el tablero ahora un pequeño descanso lo tomamos un pequeño descanso un pequeño descanso un pequeño descanso Gracias. 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 ¡Fuera! 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 El grano. ¡Fuera! Está ahí una lástima. Verán, ¿no? ¿Ves? Aquí viene una noche. Por mucho que disaprovecables. Se aprovecha el movimiento, ¿verdad? El informe Hicimos tres partidos, ¿verdad? Con tres falsos Tres jugadores Acá es Un jugador de Belgrano Se repone ahora Martín Tergomé Ahí La Reposición Lado ¡Vamos a wolves! ¡Vamos aρι3! Sígueme Para lo fue ¡Aplausos! �? ¡Aplausos! Ahí está el lanzamiento. Ahí está el podio. Tiene una más. ¡Venga, que recupera! ¡Venga, que recupera! ¡Venga, que recupera! ¡Venga, que recupera! 1, 2, 3, la segunda con la pierna. Aquí se le escapa a esta pared. Ahora que se va a la motivación de las empiezas. 33, 26. Ahí viene, ni queda, no entiendo nada. Toda nada no está. Ahora tiene el gran fután que buscaba de 3. Tiene muy marcado. Esa fue falta de 3, no cobriste el gran fután, por lo tanto se dan 3 los lanzamientos de Belgrano. El segundo es que no convierte. De hecho, no convirtió. Realmente, el segundo... Primero. Primero. Primero la tirada. Primero la tirada. Primero la tirada. Primero la tirada. y aquí va a salir y aquí va a salir con el viento de Samartha va a entrar por Pérez Liga los acompaña el chino tiene que ver el partido de Gómez por lo tanto ese ataque le quedó al conjunto viene viene ahí el juego una marca segunda falta para Deudrano y se va a preparar la cosa primero 35% ahora 35% ahora ahí está, la antitana, abajo Bengrano y comienza el gol Bengrano que empieza con una punta va a seguir marcando Bengrano vamos a ir Lidia, vamos a ver que se va a hacer ahí está, se va a ganar, se va a ganar se va a ganar, se va a ganar a dos puntos, a tres puntos, perfectamente lo que no logra tampoco la marca ahí y ahí falta que cobra ya es un grado, yo no lo hago el capitán para tres, no pide el capitán para los tres, solo uno, metió Bengrano aquí el... el capitán de Argentina tercera, cuarta falta para Bengrano para la segunda tercera, por lo que está Simon va a entrar Simon va a entrar va a tener dos lanzamientos El primero, Viña, es el 7, de Argentina. Recupera el gran. Recupera el gran. Recupera el gran. Recupera el gran. En el derecho del profesor. En el derecho del profesor. Vamos a seguir. A lo mejor no entran. No entran el fruto. Sigue en juego. La verdad es que hay en el alcance. Sigue en juego. Sigue en juego. ¡Adiós! 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 Bueno, una nueva falta, gracias ¡Adiós! 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 ¡Lapotado, Kraño! ¡Adiós, Krako, Krako! ¡Adiós! ¡Señor Nelson! 37 se pone ahora ¡Ripel! ¡Ripel Verano! ¡Supre Verano! ¡Ripel Verano! ¡Ripel Verano! ¡La categoría de primera dimensión! ¡Ripel Verano! ¡Ripel Verano! ¡Ripel Verano! Que está ahí, eh ¡Ripel Verano! Ahí En el partido Está el primero Está con el segundo ¡Ripel Verano! ¡Gracias! 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 Aguila Ganó que se está cargando de faltas Cuarto ¡Abuena! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bien, horrible! ¡Muy bien! Muy bien, ahí en paso y siguen para... Para Silo y Mera, que esta abierto es el primero que no están en esta jornada... Para la noche pero Begrano tiene una desventaja igualmente ahí sale Chirovida con cuatro falcas dice si no hay cuatro o cinco pero también tiene cuatro argentinos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Sigue el juego! ¡Estamos en el último cuarto! vamos a ver vamos a ver 4.2 cuartos 44 iguales esta el juego Tiene tiro libre. Bueno, queremos que García es uno de los mayores cantadores que ha tenido Argentino. Recupera muy bien, muy grandeza. 45-44 el partido. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! 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 Tira al lado. Muy buena esa, desde el grano para que ahora sí, dos, dos, ya machuque. Tiene una chica, una hija. 48 se pone a 47. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se tira de tres. Pero ahora aquí no se queda nadie. ¡Vamos! 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 ¡Se estáis rato! ¡Sacala! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no quise. Tiene que ser un tiro ahí. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ahí va. 53-54. Está en juego. Ahí va García. Con su chance nuevamente. Va con el segundo. Recupera Rayyután esa bolsa. Viene con el cielo. Va para Romero. Va a cerrar Rayyután. Viene envenenada esa pelota de Simón Pérez Caray. Viene el fuego. Muy buena la caca del perro. Perrullo. También nos estoy confundiendo. Hay una falta aquí. El árbitro. Movió. Me dio claramente. La acción sobre el cuello del jugador. Ahora no tiene. Cuatro faltas. Tanto. Tanto. Fuego de gran. Gol esa bocha. Va con Andrés. Y si no la tiene. Eso por un lado. Lo hace falta ahora, le va a jugar Herano con dos chances para aventajar. Queda un minuto cuarenta y seis. Partido cerradísimo, partido cerradísimo. Queda un minuto cuarenta y seis. Ahí está, terminando el juego con árbitro. ¡Viva! 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 Unas piezas, dos, las faltas. La tiene Begrano allí, buscando con las marcas personales. Va a primer para tres, se le terminaba el trazo a Begrano. No puede ser nadie. Solamente Brancicán en una oportunidad y dos mil ruchos. Y uno decidiente de Garay también, claro. Pero debe haber tirado no sé cuánto. Tiene que conservar la boleta de Branc, que está la mano cerida. Se equivocó rucho. No tiene que ser nadie. El brazo de Brancicán en una oportunidad y dos mil ruchos. Se equivocó rucho. No hay periodo de tiempo, Puccini se equivoca en esa salida, una pena, vamos a ver, tiene dos lanzamientos, tiene dos lanzamientos González, y la chance, el primero es Rago, el primero es Rago, si lo convierte, empata el partido, si lo convierte, y no, si de grande se recupera a su pelota, en el premio que lo puede llegar a ganar, y la de grande se apeló, y la de grande se apeló, y la de grande, y la de grande, durante 26 segundos, así de la de grande, y la de grande, tiene que lanzar, no va a entrar, y el segundo, la tiene así, hay grano hay falta bueno, las faltas se han quedado en dos nada más las faltas se quedan en dos está bien el local dos le pregunté al árbitro me dijo que sí, están bien las dos faltas un punto vemos el tablero de fondo las posiciones de del grano no puede meter errores bueno, esto es dando las indicaciones hay pedido de tiempo muerco o de grano seguramente ahora hay que no fallar lo está ganando por uno de grano por un punto por un punto tremendo partido muy bajo tablero se va a recuperar un poco pero vienen siendo así los partidos la mayoría la mayoría el grano lo gana quedan seis segundos tres décimas para continuar dice el partido el grano lo gana lo está ganando por uno de grano tránsito no que se va a recuperar un lugar que no de grano se va a recuperar un lugar que no porque no no te va a recuperar un lugar que no no se va a recuperar un lugar tránsito haciendo el juego final la posición la tiene de grano si le falta va a ser ponido de grano quedan 4 segundos, 6 segundos si le falta, no lo puedo creer porque se perdió de ampliar la ventaja va a tener 2 segundos libres, quedan 4 segundos convierte Fergometa el primero 57-57 por todo grano se puso un triplo 59-55 con los 2 tiros libres convertidos por Fergometa que apareció cuando hacía falta quedan 4 segundos, 3 décimas 4 segundos, 3 décimas en este título, es galo básquet galo partido de básquet donde la jugada que le dan el género le permitió el tiro libre que convirtió a amplio Fergometa el tablero indica 58 estaba ganando 56-57 ahí está, ahí está con 3 lo gana el grano ganaba por 1 el grano amplió a 3 el grano amplió a 3 y se va a terminar 3-3 3 segundos 3 décimas quedan está en posición de ataque argentino ya hay 3 reféberes que logró y sacan el gol para el pico liderano que lo gana 58-55 por solamente 3 puntos bien, allí saludan los compañeros que se vieron de Arias allí saludan los pederano gana tremendo partido aquí en Montemais por lo tanto, bueno, pederano que suma 2 le ganó el segundo por lo tanto, pederano ganó los 3 partidos que ha jugado y de ese modo, bueno, se puede dar esta posibilidad vamos a ver si podemos agrandizar para charlar un ratito para poder tener para poder tener una posibilidad una posibilidad una posibilidad una posibilidad que no es un teléfono que no ...y acá voy a ver si... ...bueno, vamos a recordar estas posibilidades de esternación que a veces se nos ponen... ¡POMBRE! Ahí está, ahí fue la del grado, por lo tanto nosotros nos despedimos. Hasta el próximo encuentro. ¿Me podría mirar? Sí. Sí. Qué bien? ¿Vale? ¿Vale? Sí, yo suerte a mi querido, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Sí, está bien! ¡Vamos a terminar con un amigo! ¡Cierto! ¡Vamos a terminar con un amigo! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Gracias.